Hola amigos y amigas de MiCajitaPR.com Hola, yo soy Cristina de MiCajitaPR.com y eso es una página, es un website, entra para que veas que chulo lo tengo y hoy vamos a estar abriendo mi primera cajita recibida de Calia que es un negocio de aquí de Puerto Rico, su dueña se llama Charimar viene de Arcivo, esta cajita y es un mystery bag de productos para la mujer, accesorios tiene, todos los meses recibes por 15 dólares un set de pantallas, un collar trae también bandana y un scrunchie para el pelo así que vamos a ver como estoy recibiendo esta primera para mi pero ya ella lleva varias ediciones de esta cajita misteriosa así que por aquí tengo, vamos a sacarlo todito para ver uuuh, que chévere, tiene confeti oye, tú sabes que yo creo que es la primera vez que recibo confeti como tal en las bolsitas generalmente son los gusanitos o foam o algún tipo, verdad, otro tipo de filler que es el nombre, como se llama ese, eso, se llama fillers lo que son, lo que viene adentro, whatever cositas técnicas para quienes estén pensando hacer su cajita lo pueden buscar por fillers y aquí entonces tengo una variedad y mira, lo primero que veo aquí es esta pantalla súper chula hoy vengo sin pantallas tengo un collarcito pero me lo voy a estar quitando para engancharme uno si es que tengo pero espérate, tú sabes que antes de seguir con este revolumental que tengo, veo que tengo una tarjeta y vamos a leerla primero para ver qué información me habla ella sobre su negocio ay, pero ya vi las pantallas, están bien bonitas, son de luna, las lograste ver ay, qué chévere, mira, es una finquita y ustedes saben que yo he trabajado en finca para huir en atillo lo voy a linkear por aquí el video, ese playlist está bien chévere entonces te vas a ver si caen chavos ah, no cayeron chavos de aquí dice aquí hola, gracias por adquirir la misa rival de Kalia espero que disfrutes de todo lo que hay aquí y recuerda, lograrás todo lo que te propongas con fe y perseverancia Kalia, y me encanta que haya sido escrito a mano siempre se agradece estas notitas introductorias o de tabla de contenido siempre son bien importantes y chéveres recibirlas pero más si están escritas a mano solo dan un toquecito, verdad aunque cuando son hechas a computadora bien chéveres también, verdad todo tiene su look esas también valen la pena pero aquí tengo estas pantallas pantallitas mira que bonitas son de luna tienen una piedrita como en un cuarzo y la lunita me las voy a enganchar rápido me encanta que son largas y que cuelgan tiene gomita la parte de atrás y que bueno si que saquen cajitas así diferentes de accesorios me encantan los accesorios y las cositas para engancharse mira que cool así que ahí tema además las mujeres nos encanta comprar de todo hagan cajitas de cosas diferentes esta está súper ajá ay que lindas se ven y con este violetita le da un look bien bonito se ven místicas love it ok primer producto ya estoy enamorada vamos para esa pulsera que tiene aquí que es esto ay es un delfín tiene un charm de delfín mira que bonita que lindas están esas piedritas mira el delfincito aquí ay que chévere yo que soy original de lo esta acá de Cabo Rojo mira me va con los esposuelos hoy de Cabo Rojo siempre tengo bien presente todo lo que es mar y playa mira el scrunchie estaba loca por recibirlo y abrirlo y verlo ya estos son hechos acá mi gente ahora los scrunchie están súper pegados yo tengo unos cuantos y este me lo voy a enganchar si no me puedo enganchar es la bandana que quiero que es esta de aquí mira es de Angry Birds que gufiado en este caso es no es cosida sino que tú le haces el nudito que tú quieras esto me fascina mira tiene distintos prints si vamos a ver como me la puedo enganchar aquí espérate antes de eso vi que tengo algo adicional hasta el momento vamos a ver tengo un producto dos tres espérate se me fue la cuenta uno dos tres y cuatro productos y cinco con la pulsera exacto son cinco vamos a ver como me puedo enganchar esto aquí así uno solo puede enganchar para arriba verdad como hacerle un nudito esto hay muchas formas diferentes que tú te puedes hacer los pañuelitos estos así así es que yo quiero así es que yo quiero y un nudito es o lo puedo poner para abajo yo creo que se le puede hacer como un lacito también no así me gusta pero los quiero de ladito ahí así 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 mamoncita así ah que chévere nítido ahí tengo eso era lo que quería eso era lo que quería very good ay me encanta pues entonces no te vayas que todavía me falta algo aquí que me parece que es una cadenita así así quien cantaba eso chayangera así mamoncita así mira es de un elefante que chévere es completa en cadena como estás viendo tiene elefantito y fíjate el elefante como que lo asocio con luna no con delfín ahí ya no tanto a menos que sea como un tema de safari o algo así o de la naturaleza pero con la lunita como que eso es un tema así medio místico ¿verdad? los elefantes y las lunas espérate ay dios es que no lo estoy apretando mala mía mala mía por ahí voy ahí está very good ay que chévere queda ahí perfecta pues mira que chévere tengo veo adicional que tengo aquí dice calia por charimal rodríguez asesorios hechos a mano facebook calia con c y en instagram dos rayitas de abajo y la palabra calia así la puedes buscar el chipping está incluido en el precio son 15 dólares por 5 productos más el chipping y yo encontro que está súper chévere está bien bonito me gusta mucho que tiene distintas variedades o sea cositas para el pelo pantallas cadenas y pulseras o sea que tienes un set completo yo creo que tal vez la única sugerencia ya aquí sería de mi parte como consumidora pero ustedes como creadora ustedes hacen su caja de la forma en que ustedes más les parezca y crean que es conveniente para su negocio mi única sugerencia que yo les daría tal vez sería hacer lo que fuese un poquito más combinado más set tal vez que sea el collacito hubiera sido con esto de luna o esto tal vez un set lo del pelo es indiferente porque ya sería way too much ponerte dos y dos pero por lo menos que algo sea como porque aquí yo tendría un set bien chévere pero ya de pantallas collar y pulsera tal vez tú tienes tu propio método lógicamente es tu negocio y te estoy hablando a ti Charimar pero yo diría como que contra para que fuese así como que más consono pues hacerlo verdad que por lo menos una que otra cosita sea que se pueda poner junto aunque no tengo problema ninguno en ponerme estos de aquí esto pues como que no combina tanto tanto pero hubiera estado chévere esas mi influjo y mi sugerencia pero todo estuvo súper bien te digo que si te gustó la busques por facebook y por instagram estoy como ah perdóname ahí ya retomé mi ser y te suscribas así que búscalo ella se llama Calia su negocio el nombre de la su creadora es Charimar y yo soy Cristina de mi cajita pr.com me puedes buscar en mi website darme like en facebook y suscribirte a mi canal en youtube todos por mi cajita pr así que muchas gracias por verme y espero que me veas en mi próximo video chao